Buenas tardes señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Soy Martín Padrón. Martín Padrón, muy bien. ¿A qué se dedica? Bueno, trabajamos la artesanía en manta y en algunas otras telas, todo bordado a mano. ¿De dónde viene? Desde San Miguel de Allende. ¿Cuánto tiempo tiene realizando esta actividad? Aproximadamente ocho años. ¿Antes de usted, alguien de su familia se dedicaba a esto? Mi esposa. ¿Su esposa? Bueno. ¿Y tiene hijos? Sí, tengo cuatro hijos. ¿Le gustaría que se dedicaran a lo mismo que usted? Claro, claro que sí. ¿Cree que es importante, usted considera que es importante mantener la tradición? Sí, cómo no. Sobre todo hay bordados que no merecerían perderse. Todo es labor a mano, entonces sí es muy interesante. O sea, ¿todo es? ¿Nada es industrializado? No, no, no. Todo está hecho a mano. ¿Y de dónde consigue los materiales para hacer esto usted? En diferentes partes. Hay algunas que las tenemos de México, otras de aquí mismo en Guanajuato. O sea, en diferentes partes podemos localizarlos. ¿Y cómo se denomina su empresa, su negocio? Bueno, en mi negocio se llama Feria Artesanal. Es todo basado en ropa típica y aretes de filigrano. ¿Usted encuentra algunos problemas al elaborar los textiles? Me refiero a problemas, por ejemplo, que encuentre difícil encontrar algún hilo, alguna tela. No, no, azúcar no. No, muy bien. Ya, sería todo.